El entrenador portugués José Mourinho le dio un poco de su propia medicina al Papu Gómez después de que éste se burlara en una entrevista. Ahora le toca responder a José Mourinho, ya que el Papu Gómez dio positivo en la prueba antidopaje realizada por parte de los organismos del fútbol. Hace apenas unos días, el mundo del fútbol se revolucionó debido a las palabras del Papu Gómez. El jugador, al ser interrogado sobre José Mourinho, no dudó en menospreciar al entrenador recordando el momento en que Mourinho perdió ante él en la final de la Europa League. Gómez, con un tono evidente de sarcasmo, afirmó, lo único que puedo decir de dicho entrenador es que perdió la Europa League contra mí, dejando claro que mientras Mourinho se fue con las manos vacías, él y su equipo alzaron la copa en triunfo. Sin embargo, el tono burlesco del Papu Gómez se ha visto opacado. El jugador se encuentra en el ojo del huracán después de haber dado positivo en una prueba antidopaje. Esta situación ha llevado a que organismos de renombre mundial, como la UEFA, presidida por Alexander Seferin, y la FIFA, hayan dictaminado una sanción de dos años fuera de las canchas para el jugador. Según fuentes cercanas, el Papu Gómez justificó el resultado alegando que había consumido un jarabe debido a una tos que padecía. Y, como era de esperar, no tardó en llegar la respuesta de José Mourinho. En una reciente entrevista, al ser cuestionado sobre la situación del Papu Gómez, el entrenador, con su característico humor, declaró, Tengo tos, pero no tomaré jarabe ni pastillas. ¿O podría tener problemas para pasar las pruebas antidopaje? Con esta afirmación, Mourinho hace una clara alusión a las excusas del jugador. Este intercambio de declaraciones entre ambos protagonistas ha encendido las redes sociales y los debates entre aficionados y expertos del deporte. Por ahora, queda esperar cómo se desarrollan los eventos y si el Papu Gómez podrá regresar a las canchas después de cumplir su sanción de dos años de inactividad. Gracias por ver el video.